Hola qué tal pingüinos aquí pingüí de regreso en club pingüín el día de hoy con un nuevo vídeo para ustedes en el cual vamos a completar la segunda misión de la APS ahora yo sé que ya pasó un muy buen rato desde el vídeo en el cual pasé la primera misión para ustedes pero bueno este es parte de mi compromiso de traerles los vídeos de club pingüín que prometí así como el contenido extra que estoy preparando para ustedes así que bueno sin más conversación vamos a iniciar sesión en club pingüín y vamos a pasar esa segunda misión ok vamos a iniciar en un servidor no tan lleno todavía tenemos de hecho la pantalla de coin for change ok entramos y voy a quitar un poco la música y ahora sí lo que vamos a hacer es hacer clic en él en nuestro teléfono espía y vamos a hacer clic en el botón de abajo que nos va a llevar a pues no sé exactamente cómo se llame pero a la sala principal de la elite penguin force como podemos ver así que bueno las misiones de la APS se encuentran del lado derecho y bueno como ya las había completado todas anteriormente por eso me aparecen así pero lo que vamos a hacer es hacer clic en volver a jugar la misión secreta de G de Gary y nos dice que no se guardará el progreso y que deberíamos tener 40 minutos para completarla esto obviamente es en el caso de que nunca la hayan pasado y tengan que averiguar todo pero para su suerte yo ya la pasé y el propósito de este vídeo es mostrarles cómo pasarla de una forma un poco más eficiente ok el agente secreto G tiene una misión secreta para ti en la tienda de deportes antes de que te la asigne deberás probar que eres un agente llegamos con G y hacemos clic nos dice hola bienvenido a mi tienda buscabas algo en especial y bueno sabemos que en realidad tenemos que hacer una misión entonces vamos a hacer clic en la segunda opción tenemos que resolver un acertijo y nos dice que encontremos la palabra secreta en un lugar incierto que apunta a una pista para pingüinos poco expertos ahora a lo que se refiere G es a una pista que está en la montaña pista para pingüinos poco expertos bueno pues esta es para expertos tiene un rombo negro este es para pingüinos tiene un cuadrado azul esta es para este el expreso helado un cuadrado gris y la última es un círculo verde para principiantes ahora Gary no es muy específico porque todas las tres pistas del lado derecho podrían ser para poco expertos pero aquí es donde entra mi consejo y es que Gary se refiere a la pista para principiantes entonces bueno tenemos aquí el código secreto y la palabra secreta que tenemos que darle a Gary pero tenemos que abrir nuestro panel del código secreto para descifrarla y como me lo sé de memoria sé que la palabra que dice ahí es Mogul ah mentí ya lo había hecho antes es M-O-G-U-L entonces vamos a ir de regreso hacemos clic en el mapa y en la tienda de deportes y volvemos a hacer clic en Gary encontraste la palabra secreta si y es Mogul M-O-G-U-L excelente ¿estás listo para que te asigne tu misión? claro que lo estamos uh eso parece un buen trineo consiste en manejar mi nuevo trineo este es el primer prototipo por eso me tengo que asegurar de que ande bien ok para comenzar tienes que ir a la cima de la montaña y diviértete con el trineo pero ten cuidado ok entonces ya lo tenemos y lo vamos a guardar en nuestro inventario listo ahora lo que vamos a hacer es salir de aquí vamos a sonarle el teléfono a Gary para que se entretenga y vamos a huir a la montaña ahora aparece la pista de pruebas y hacemos clic nos va a decir que necesitamos un trineo para bajar por esa pista afortunadamente tenemos el trineo y hacemos clic otra vez seleccionando el trineo hacemos clic en que si lo queremos probar y entramos a esta zona de pruebas ahora aquí podemos verlos muy buenos e intentar esquivar todos los obstáculos que podamos pero la realidad es que esta misión está hecha para que eventualmente guardamos de hecho no se puede pasar completamente esta parte entonces lo que voy a hacer es estoy pasando la sin querer soy demasiado bueno ¿qué sucede? vamos, choca ok 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 no eventualmente chocamos y es aquí donde empieza nuestra verdadera misión nos encontramos solos en el desierto de Club Penguin y afortunadamente lo primero que encontramos es un libro que dice guía de supervivencia hacemos clic y la vamos a guardar en nuestro inventario una vez que hacemos eso en la esquina superior izquierda de nuestra pantalla nos aparece la guía de supervivencia y la podemos abrir como los demás libros de Club Penguin ahora para fines de este video no la vamos a leer toda yo les voy a decir exactamente más o menos que tenemos que hacer pero es un buen detalle que esté ahí y si quieren la pueden entrar a leer bueno tenemos todas las piezas destruidas del trineo y la mayoría no nos sirve podemos hacer clic en ellas pero no nos sirve hay una que sí y es la cuerda que está abajo de esta pequeña montaña de nieve la vamos a guardar en nuestro inventario y me parece que ok tenemos un trineo roto un esquí roto así que vamos a ir hacia donde están hacia donde está el arbusto con los ¿cómo se llaman? ¿pufitos? ¿sí o no? según yo sí bueno sí un pufito silvestre vamos a agarrar tres pufitos silvestres para este para esta misión y ahora vamos a hacernos vamos a mirar hacia la derecha y vemos que hay algo en el árbol pero no lo alcanzamos entonces vamos a empezar a agitar el árbol hasta que podamos dejar aquello que parece ser una olla la vamos a guardar en nuestro inventario y ahora sí estamos listos para seguir a esta sección que es hacia donde está el tronco cortado vamos a saludar a los Puffles haciendo clic sobre ellos y la mayoría se va a asustar y va a huir pero nos quedamos con el negro siempre ha sido más valiente parece que no nos tiene miedo pero eso es bueno porque nos podemos hacer su amigo parece que le gustó parece que le gustó demasiado tanto que ahora está en fuego vale entonces ahora parece que es nuestro amigo y nos va a empezar a seguir a donde sea que vayamos esto es bueno porque ahora podemos decirle que nos acompañe ah y olvide algo importante debemos ir hacia acá a conseguir esto es el esquí que no está roto este no es el esquí roto si podría servirte en efecto podría servirnos así que vamos a meterlo a nuestro inventario ok con eso basta por el momento así que el siguiente paso es regresar al tronco y luego venir a la otra sección que no hemos visitado que es hacia donde está esta montaña rocosa esto parece ser una entrada así que vamos a hacer clic sobre él se alejan los arbustos y es una cueva de hecho podemos usarla como un refugio y es lo que vamos a hacer en unos momentos pero por el momento tenemos que conseguir algo que comer y que beber entonces vamos a venir a nuestra izquierda y vamos a hacer clic en el río vamos a vernos hacia la derecha y vemos que aquí hay un tronco un tronco en muy buen estado si en las zonas anteriores se habían tomado el tiempo de hacer clic en los troncos que había siempre encontraban una excusa de por qué no nos iba a servir el tronco pero resulta que este es el que si nos sirve entonces hacemos clic sobre él y lo vamos a guardar en nuestro inventario ok entonces estamos en el río y esta es la perfecta oportunidad para conseguir algo de agua y tenemos una olla que coincidentemente encontramos en un árbol así que vamos a hacer clic con la olla en el agua y ya tenemos algo de agua por lo menos no moriremos de sed ahora todavía tenemos hambre así que lo que se nos ocurre al ver esos peces saltando en el río es hacer una caña de pescar vamos a arrastrar la cuerda sobre el esquí y luego vamos a arrastrar un pufito encima de esos dos con esto nos acabamos de hacer una excelente caña de pescar hacemos clic sobre ella y luego hacemos clic en el río para pescar algo ahí ok ya salió el pez vamos a devolver nuestra caña de pescar hacemos clic sobre él y lo dejamos en nuestro inventario ahora creo que tenemos todo lo necesario podemos regresar a la isla y ahora sí deberíamos entrar a la cueva nos movemos hacia la derecha y vemos que aquí hay un espacio curioso vamos a hacer clic sobre él y vemos que nos dice que es un buen sitio para hacer el fuego necesitamos algunas piedras que conveniente que todas estén ahí hacemos clic sobre ellas y se reúnen alrededor de ese sitio ahora vamos a dejar nuestro tronco para la fogata ahí y vamos a necesitar algo de papel afortunadamente tenemos aquí algo de papel entonces vamos a agarrar nuestra guía de supervivencia y vamos a hacer clic sobre la fogata para arrancar las hojas de papel y quemarlo todo ahora aún nos falta un mecanismo para prender esta fogata y afortunadamente tenemos un amigo puffle negro que le gustan los puffitos entonces vamos a darle uno vamos 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 exactamente eso es lo que queremos y ahora hemos encendido la fogata ahora pues tenemos que cocinar nuestro pescado en el modo que nos lo comamos crudo vamos a hacer clic con el pescado sobre la fogata y vemos como se va cocinando vuelven a hacer clic sobre él y pues se lo comen qué delicia este pescado en el manjar pero aún tenemos sed afortunadamente ya solucionamos eso también hacemos clic sobre la olla de agua y luego de nuevo sobre la fogata para hervirla y limpiar esa agua que acabamos de agarrar si vuelven a hacer clic sobre ella vemos que ya pudimos saciar nuestra hambre y nuestra sed y ahora tenemos algo de sueño ok ok despertamos escuchamos un fuerte ruido afuera vamos a salir a ver qué es por alguna razón nuestro amigo puff negro decidió anularnos así que me recuerdo que me he invitado a sus fiestas pingüinas vi el humo de tu fogata y me acerqué qué pasó el trino de G se rompió en mil pedazos estaba esperando que alguien me rescate ok aplicaste todas las técnicas de supervivencia si lo hicimos y ahora nos va a llevar con Gary has vuelto ya me estaba preocupando te fuiste mucho tiempo más del que esperaba qué pasó bueno pues tu trineo mal hecho se desarmó me estrellé pude sobrevivir pero tienes que mejorarlo me alegro de que estés bien voy a seguir mejorando el trineo así que cuando quieras doblar probarlo avísame muy amable Gary qué bueno que te preocupaste por mí pero te preocupaste más por tu trineo ok bueno esa fue la misión y haberla pasado nos regaló 45 medallas entonces hacemos clic en recibir medalla y ya lo tenemos y recibir carta también ya lo tenemos y bueno por haber hecho esto también tienen sus 45 medallas que se pueden gastar en el catálogo de equipos para espía ups entonces asegúrense de utilizar las medallas que consigan bueno creo que con eso terminamos la misión y por ende el video del día de hoy espero que les haya gustado si sí como siempre no olviden hacer clic en me gusta que nos ayuda muchísimo y en dejar un comentario con su opinión sobre esta misión o las misiones en general porque pues es algo ya como les platicaba en el primer video de estas misiones es algo relativamente viejo en Club Pingüin ya tiene varios años y de hecho tiene el estilo de gráficas muy distintas a las que se usan hoy en día en Club Pingüin bueno por alguna razón no puedo ya cerrar esta ventana pero menos mal ya acabamos el video del día de hoy entonces bueno nada más me queda decirles que recuerden estar suscritos al canal para más trucos códigos de Club Pingüin a videos de Minecraft y más contenido y nos vemos en el próximo video hasta luego ¿en el día o algo así? no sé por acá lo que hay depende de alguna de estas cosas ¿no? bueno eso ya lo veremos en un momento